La novia mía Caro, 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 caro Carolina Así se llama ese barco en la bahía Pronto vendrá y atracará y se llevará Para siempre la vida mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Carolina, Carolina, Carolina Yo estoy sufriendo y tú lo sabes, vida mía Te esperaré con mucha fe porque sé bien Que traerá la vida mía Que traerá la vida mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Caro, 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 Carolina Estoy sufriendo y tú lo sabes, vida mía Esperaré con mucha fe porque sé bien Que traerá la vida mía Que traerá la vida mía ¿Y no? Yo soy un hombre Si, se va, se va, se va, se va, se va, si va